Bienvenidos. Bienvenidos. En este video hablaremos sobre los músculos faciales o de la mímica. Aprenderemos a localizarlos topográficamente. Los músculos faciales van a estar formando una especie de malla ubicada bajo la piel, que se conoce como SMAS, Sistema Músculo Aponeurótico Superficial. Estos músculos se van a insertar en unos extremos en la cara profunda de la dermis, por lo que tienen la capacidad de desplazar la piel y modificar las expresiones faciales. Su inervación está dada por el nervio facial. A continuación, revisaremos cada uno de estos músculos con sus respectivas inserciones. Para partir, tenemos el músculo occipito frontal, sin embargo, en este preparado este músculo no se ve, debido a que el cráneo no está completo. Podemos decir que es un músculo digástrico que posee un vientre occipital y uno frontal. Ambos se unen a una aponeurosis llamada gale aponeurótica o apicranial. Debe estar en la parte superior del cráneo, la cual aquí fue cortada. Luego tenemos el músculo orbicular del ojo. Este es el principal músculo que se ordena alrededor de la órbita y tiene una forma redondeada como un esfínter y delimita entre sus fascículos más profundos a la hendidura palpebral. Su función es cerrar los párpados y, por ende, controla el grado de exposición del vulvo ocular. Este músculo consta de tres porciones. La primera porción que observamos es la porción palpebral, la cual se encarga de cerrar suavemente los párpados. Su origen se encuentra en el ligamento palpebral medial y se inserta en el rafe palpebral lateral. Luego tenemos la porción orbitaria, que a diferencia de la anterior, ésta cierra fuertemente los párpados. Se origina en el proceso nasal del frontal, proceso frontal del maxilar y en el ligamento palpebral medial, para finalmente insertarse en toda la piel alrededor de la órbita. La función lagrimal, la cual no es posible ver en este preparado, ya que se encuentra en un grave profundidad mayor. Si seguimos observando, nos encontramos con el músculo superciliar o corrugador de la ceja. Su función es arrastrar las cejas hacia medial e inferiormente, creando arreglas verticales por arriba de la nariz. Su origen está en el extremo medial del arco superciliar, por aquí, mientras que su inserción la vemos en la mitad medial de la ceja. El músculo prócer desplaza inferiormente al ángulo medial de la ceja, originando pliegues transversales sobre la nariz. El origen de este músculo lo vemos en el hueso nasal y en la zona superior del cartílego nasal, mientras que su inserción está en la piel de la región frontal inferior. Si seguimos viendo, nos encontramos con el músculo nasal. Este músculo consta de dos porciones. En primer lugar, tenemos una porción transversa, la cual tiene la función de comprimir las narinas y que tiene su origen en el hueso maxilar, las del ala de la nariz, y su inserción está en el dorso de la nariz. Luego encontramos la porción alar, la cual abre las narinas, desplazando el cartílego alar hacia inferolateral. Este tiene su origen en el hueso maxilar sobre el incisivo lateral y su inserción está en el cartílego alar de la nariz. Si seguimos buscando, nos encontramos con el músculo elevador del labio superior. A partir de su nombre, podemos deducir su función, la cual es elevar el labio superior. Este músculo tiene su origen en el borde infrarbitario del hueso maxilar, mientras que su inserción está en la piel del borde superior del labio superior. Si podemos ver, la porción más medial de este músculo corresponde a un músculo denominado músculo elevador común del ala de la nariz y el labio superior. Este también tendrá su origen en el proceso frontal del hueso maxilar y se insertará en el cartílago alar de la nariz. Luego tenemos el músculo cigomático menor, que en este preparado no se alcanza a ver porque está cortado, pero su función es levantar el labio superior. Su origen debiese encontrarse en la porción anterior de la superficie lateral del hueso cigomático y su inserción en la piel del labio superior, medial a la comisura bucal. El otro músculo cigomático, que sí se alcanza a ver, está más lateral al músculo cigomático menor. Es el músculo cigomático mayor. Este desplaza hacia superolateral el ángulo de la boca y tiene su origen en la porción posterior de la superficie lateral del hueso cigomático y su inserción en la piel del ángulo de la boca. Otro músculo que por posición debiésemos encontrar, pero en ningún preparado es posible encontrarlo, es el músculo risorio. Este tendría su origen en la fascia del músculo macetero, mientras que su inserción se vería en el ángulo de la boca. Luego nos encontramos con el músculo elevador del ángulo de la boca, el cual también nos deja su nombre bastante clara su función, y que tiene su origen en el hueso maxilar, por debajo del agujero infraorbitario, mientras que su inserción se encuentra en la piel del ángulo de la boca. Luego nos encontramos con el músculo orbicular de la boca. Este es un músculo que delimita la hendidura labial. Presenta una forma de finter con fibras concéntricas que determinan el cierre de la hendidura cuando este músculo se contrae. Su origen está en el borde infraorbitario del hueso maxilar y su inserción está en la piel del borde superior del labio superior. Luego tenemos el músculo buccinador. Este forma parte de la pared de la mejilla y es uno de los músculos faciales más desarrollados. Actúa conjuntamente al orbicular de la boca y la lengua para mantener el alimento entre las mejillas. Se inserta tanto en el maxilar como en la mandíbula y su límite posterior se hace a nivel de un ligamento que se extiende desde el gancho del proceso terigoises hasta el espacio retromolar de la mandíbula, el ligamento terigo mandibular. Además es importante recordar que entre las fibras del bucinador estará pasando el conducto de la glándula parótida como podemos ver por aquí. Finalmente nos encontramos con tres músculos que son difíciles de diferenciar entre sí, viéndose principalmente como una masa común. Sin embargo podemos identificarlos por la posición anatómica de cada uno. Siguiendo esta línea estos músculos corresponden a tres. En la posición más lateral nos encontramos con el músculo depresor del labio inferior. Como muchos de los músculos que hemos visto a partir de su nombre podemos deducir su función. Su origen se encuentra en la porción anterior de la línea oblicua de la mandíbula mientras que su inserción está en la piel del labio inferior cercano a la línea media. Luego tenemos el músculo mentoniano. Este músculo eleva y protruye el labio inferior y además eleva la piel de la barbilla. Su origen está en la mandíbula entre los dientes incisivos superiormente y su inserción está en la piel del mentón. Finalmente nos encontramos con el músculo depresor del ángulo de la boca, el cual obviamente hace descender el ángulo de la boca. Su origen se encuentra en la línea oblicua de la mandíbula bajo el canino, los premolares y el primer molar, mientras que su inserción estaría en la piel del labio inferior cercano a la línea media.